Buenas noches, estimados alumnos. Qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente. Vamos a iniciar nuestra tercera videoconferencia y conforme vayamos avanzando, voy a requerir de su activa participación en cuanto a alguna actividad que vamos a hacer más adelante. Y por supuesto, si ustedes tienen alguna duda o algo que surge dentro de mi exposición, me dicen y con gusto lo aclaramos. Entonces, vamos a empezar con el material que ustedes ya tenían y que habrán podido leer con participación y si no lo han hecho, pues esto será una forma de apoyo para que puedan ir ustedes comprendiendo mejor los conceptos que se les hayan dado. Vamos a empezar con los tipos de administración, reconociendo la administración internacional, que es la administración que sale de las fronteras del país en donde está la empresa matriz. Reconocemos una gran importancia en la administración internacional porque debemos de considerar algunos aspectos, por ejemplo, la cultura del país a donde queremos llevar nuestra empresa, la forma en que se puedan expresar, incluso en este país que será el anfitrión, aspectos como la economía, la política, si nuestra empresa será bien recibida o si tendremos que hacer algunas adaptaciones para que podamos entrar al mercado de este país. Luego tenemos la administración comparativa, que es una forma de administración que nos obliga a poder hacer las comparaciones con las administraciones anteriores de manera de retroalimentarnos y saber qué está pasando, qué pudimos haber hecho bien o qué pudimos saber, los errores que pudimos haber cometido para corregirlos y seguir avanzando. De entre los tipos de administración también tenemos la administración por objetivos, que básicamente le dice a los administradores, a través de definir claramente objetivos, podemos usarlos como estrategia para poder llevar a la empresa hacia el punto que queremos. Y por eso es que en la actividad que ustedes realizaron, hicieron una investigación acerca del FOA, porque el FOA es el primer paso que vamos a realizar para poder plantearnos una meta clara y específica y luego teniendo esta planificación, poder decir queremos alcanzar esta meta y objetivo como es la administración por objetivos y a partir de eso trazar una estrategia que la estrategia nos va a dar el camino a seguir o las herramientas de cómo hacerlo. La administración de la tecnología que actualmente está tan reconocido y tiene una herramienta sumamente importante dentro de la administración. Debemos de procurar estar al tanto de la tecnología, de estarnos actualizando y de estar aplicando la tecnología a cada uno de los procesos que podamos aplicarlo dentro de la empresa. Reconociendo que la tecnología es una herramienta importante para poder aumentar la productividad de la empresa y recordémonos que ya en algunas ocasiones habíamos dicho que la productividad es la relación horas hombre trabajadas. Entonces deberíamos de pensar la misma cantidad de materia prima, la misma cantidad de horas, pero mayor producción. Entonces la tecnología es una herramienta fundamental para esto. Luego tenemos la administración de la estrategia que tal y como dijimos anteriormente, la administración por objetivos tomábamos un objetivo como estrategia para poder alcanzarlo. Luego la administración de la estrategia, entonces también ahora en lugar de tener un objetivo vamos a tener una estrategia como tal que es la que nos va a ayudar a guiarnos acerca de lo que queremos alcanzar o realizar como empresa. Ustedes podrán leer la diapositiva, dice que la estrategia representa aquello que la empresa desea realizar, cuál es el negocio que pretende llevar a cabo y cuál es el rumbo que va a seguir. Luego tenemos la administración de la producción y operaciones, que básicamente reconocemos la importancia de tener un apoyo en los gerentes de operaciones, quienes se encargarán de que todo se lleve a cabo tal y como ha sido planificado. Es por eso que desde el inicio del curso, en la importancia de planificar en las empresas, es decir, no es algo que se va a hacer solamente una vez o que ya como lo hicimos antes de echar a andar la empresa, nunca más vamos a volver a planificar. Conocemos que la planificación, siendo una de las funciones básicas del administrador, debe de realizarse de forma repetitiva. Luego, en la administración de la calidad total o por las siglas en inglés, como TQM, que no necesariamente es como los jóvenes ahora cuando están chateando y ponen TQM, significa que quiero mucho o algo por el estilo. En conceptos administrativos, TQM hace alusión a la administración de la calidad total. También reconocemos que la calidad total es un sistema que se lleva a cabo de forma repetitiva, que es un modelo europeo de administración y que se basa en la premisa de la satisfacción del cliente. Cuando hablamos de la satisfacción del cliente, es la satisfacción total. Yo no sé si alguno de ustedes tuvo alguna oportunidad de compartir con sus abuelitas o sus mamás, quienes en algún momento les pudieron haber expresado lo contentas que se pudieran haber sentido por el hecho de haber comprado algún producto y que les hayan entregado una garantía, que era un papelito, estos papelitos que eran sumamente delgaditos y les daban una serie de especificaciones. Y las mamás se sentían muy contentas por el hecho de decir, es que compré un producto y tiene garantía. Eso era la novedad y eso era para ellos muy valioso. Sin embargo, hoy en día ustedes sabrán que compramos un producto y no necesariamente nos damos una garantía escrita o que tengamos que firmar de que estamos recibiendo esta garantía. Entonces, el punto es que damos por hecho la calidad total del producto que estamos recibiendo. Por tanto, ya no es necesario el recibir tantas instrucciones. Como consumidores nos hemos vuelto muy exigentes y asumimos que si estamos adquiriendo un producto, este va a cumplir con una satisfacción total. De hecho, algunas empresas en el país cumpliendo la administración de la calidad total, están dispuestos a retribuir, si el cliente no se siente satisfecho con el producto o el servicio, de retribuir lo que el cliente pudo haber pagado. Hay algunas empresas en el país también que es tanta la importancia que tiene para ellos la calidad total, que están dispuestos a devolver el producto o a devolver el efectivo, aunque haya pasado un mes después de la compra. De la administración en otros países, hace un poco alusión a la administración internacional y podemos conocer en esto la importancia en la que hemos enfatizado de que como administradores tenemos que estarnos capacitando constantemente, ser proactivos, buscar información acerca de qué es lo que está pasando en otros países. En el caso de Francia, por ejemplo, la intervención del gobierno en beneficio de los colaboradores es tal que se tiene planificada, de manera que la mayoría de su población tenga un trabajo, un trabajo estable y por ende ellos también lo deben alcanzar estabilidad económica. Por otro lado, podemos reconocer en Alemania el autoritarismo que puede haber de parte de los administradores y que sabemos que también en parte de la cultura de ellos es ser como muy objetivos en la forma de hablar y de dirigirse hacia las demás personas, lo que para nuestra cultura podría ser un poquito agresivo. Sin embargo, nuevamente reconociendo que como administradores debemos de aprender y de conocer las otras culturas, pues esto debería de ser algo normal, no debería de afectarnos. En Japón, por ejemplo, el empleo es de por vida, es decir, una vez que una persona entra a trabajar a una empresa puede tener garantizado su empleo de por vida. Por supuesto, únicamente se está cumpliendo con los requerimientos o con las políticas que pueda tener la empresa, pero media vez él cumpla con las actividades para las que fue contratado, él podrá tener asegurado su trabajo, aún así llegue a ser mayor de base. ¿Tienen alguna pregunta o algo que quisieran aportar en este momento? Todo claro, licenciado. Muy bien. ¿Alguien más? Vamos a seguir con el tema de la creatividad. Se han hecho muchos estudios acerca de la importancia de la creatividad en los administradores o en los gerentes y se han llegado a la conclusión de que es tan importante como llegada a tener su empleo en algún giro de negocio. La creatividad puede ayudarnos a resolver problemas de forma no solo rápida, sino también económica para la empresa. Por eso es que los presidentes de las empresas o los administradores están valorando el hecho de que sus colaboradores sean creativos. Dentro de la decisión de la creatividad, reconocemos que es la habilidad para combinar ideas en una forma única o para identificar asociaciones inusuales entre varias ideas. En realidad, como cultura, como guatemaltecos, nosotros somos muy pacíficos. Hemos tenido que reconocer, por ejemplo, a aquella persona que nos dice, miren, no encontré el repuesto de su vehículo, pero encontré este repuesto que se parece mucho, se lo adapto y seguro le van a funcionar. Bueno, eso es parte de la creatividad. ¿Por qué podemos reconocer que la creatividad surge en estos momentos de crisis, de problemas, como en el país cuando hemos encontrado situaciones difíciles de alguna respuesta, en la que la creatividad de los guatemaltecos ha salido a flote? Entonces, esta creatividad no solo es reconocida por nosotros, como ciudadanos, de los ciudadanos del país, también nosotros como guatemaltecos hemos sido reconocidos. Incluso hay empresas multinacionales que han premiado a personas guatemaltecas que han propuesto cosas inusuales de hacer algunos proyectos. Entonces, en una organización que alienta la creatividad desarrolla enfoques novedosos para hacer el trabajo, o bien soluciones inusuales para los problemas. Lo que en el mercado también podríamos reconocer como una innovación. Recuerden que cuando hablamos de innovar, es tomar algo que ya existe, lo vamos a mejorar, y a partir de esto, nosotros vamos a poner algo innovador. A veces las personas dicen, bueno, a mí me sería muy difícil innovar porque cuando voy a inventar algo. Entonces, nosotros decimos de innovar, es tomar algo que ya existe, voy a reconocer alguna necesidad que pueda existir en el mercado, lo voy a adaptar al producto y lo ayudar a ellos. A través de estar constantemente indagando de qué es lo que necesita el mercado, nosotros vamos a poner. Luego, dentro de la creatividad, vamos a encontrarnos con algunas barreras, como por ejemplo, el miedo al cambio. Entonces, esto implica que alguien podrá ser innovador y querrá proponer muchas cosas, sin embargo, el hecho de sentir el temor si esto no va a funcionar, lo entienden y ya no plantea sus proyectos o sus ideas. Luego, como barrera también reconocemos la rutina diaria. Es decir, como seres humanos nos acostumbramos tanto a hacer los procesos de forma repetitiva que ya no reconocemos una forma nueva o innovadora para poder realizarlo. Entonces, nos acomodamos básicamente a la rutina diaria. Y por último, el temor a equivocarse. En realidad, como seres humanos, y eso está comprobado, siempre tenemos el temor a equivocarnos porque queremos siempre ser como muy acertados y por ende ser acertados por quienes estén a nuestro alrededor. Es decir, que todas las decisiones que tomemos sean acertadas. Sin embargo, en administración, y esto ha sido parte de lo que hemos ido aprendiendo, ya no pensamos en que tenemos problemas, sino que tenemos oportunidades de mejora. Entonces, no debería existir el temor a equivocarse, sino debería existir en el pensamiento del administrador y decir, bueno, tengo la oportunidad de mejora más que un problema. Ahora, ¿cómo podríamos mejorar la creatividad? Porque sí es un punto bien importante y que deberíamos de trabajar en él. Entonces, si nosotros pensamos que debemos de seguir haciendo las cosas como siempre la hemos hecho, nunca vamos a llegar a tener creatividad porque vamos a ser monótonos en la forma de hacer las cosas. Vamos a ser repetitivos. Acá, básicamente, nos proponen que no temamos al cambio. Probemos constantemente y si no funciona, pues posiblemente la próxima vez va a funcionar y mucho mejor de lo que pensábamos. Luego, mantener una actitud positiva. Entonces, el creativo siempre tiene la motivación y está siendo automotivado en cuanto a que quiere proponer algo nuevo, quiere expresar qué es lo que piensa y proponer estas formas innovadoras de hacer las cosas. Entonces, por eso dice en la diapositiva, la clave está en cómo lo hacemos y no en lo que hacemos. Entonces, mucho es nuestra actitud. Y por último, administrar adecuadamente el tiempo. Entonces, al ser probativo, vamos a aprovechar nuestro tiempo, nos vamos a estar anticipando a lo que se pueda requerir de nosotros, lo que nos va a dar la oportunidad de tomar el tiempo para poder pensar en formas innovadoras de hacer los tratados. En la administración existe el tema, el término, el gerente para juegos que básicamente dice que es el gerente que está solo resolviendo problemas constantemente y nunca tiene entonces el tiempo de sentarse a planificar, a diseñar estrategias, a seguir. Entonces, básicamente lo que deberíamos de hacer es administrar mejor nuestro tiempo. ¿Qué técnicas tenemos para desarrollar nuestra creatividad? Pues tenemos mapas mentales, que básicamente a través de los mapas mentales nosotros vamos a explorar el problema y vamos a partir del problema a sacar muchas ideas o la generación de ideas de cómo resolverlo. Tenemos la lluvia de ideas, la base de la lluvia de ideas. La idea es que todos los que estén participando en la lluvia de ideas propongan, sin pensar si van a ser juzgados o no por sus compañeros, sino únicamente hacer una serie de propuestas que al final se van a volver en algunas alternativas. Vamos a ir delimitando las alternativas hasta llegarnos a quedar con lo que nosotros vamos a escoger o que al final va a ser la forma en que vamos a resolver nuestro problema. Tenemos también los grupos de trabajo. Que pensar en un grupo de trabajo que ha sido bien acoplado, se va a convertir a corto tiempo en un equipo de trabajo. Entonces, cuando hablamos de grupo y equipo de trabajo, hay una diferencia. El grupo de trabajo son personas que se van a reunir únicamente para resolver algo o para hacer una actividad en particular, pero no tienen claramente definida una meta o un objetivo y los lineamientos a seguir, solo que saben que están reunidos por algo. Entonces, por eso es que reconocemos el grupo de jóvenes que se van a ir a una excursión y han planificado algo, no, porque al final son amigos y en el camino van a ver cómo resuelven las situaciones que se les puedan plantear. Ahora, cuando hablamos de un equipo, entonces en el equipo tenemos roles claramente definidos, tenemos una meta, un objetivo, incluso podríamos pensar en que tenemos actividades asignadas y para cada actividad un tiempo, lo que nos va a permitir incorporarnos y entonces ya como equipo vamos a alcanzar las metas y los objetivos. Luego, otra técnica de creatividad es el análisis morfológico que es muy parecido a los mapas mentales en los que vamos a tener como base nuestro problema y empezar a comunicar alrededor de él a través de preguntas y de ir desarmando básicamente nuestro problema en pequeñas partes. Entonces, ahora sí, necesito de su participación, que por favor, con toda la libertad del caso, ustedes propongan. Les voy a leerlo y si ustedes pudieran acompañarme en la lectura para que ustedes puedan proponer sus respuestas. Vamos a hacer un llamado un poco a su creatividad. Entonces, les leo, dice, un hombre vive en un edificio en el décimo piso. Todos los días toma el ascensor hasta la planta baja para ir atrás. Cuando vuelve, sin embargo, toma el ascensor hasta el séptimo piso y hace el resto del recorrido hasta el piso en el que vive, o sea, el décimo, por las escaleras. Si bien el hombre detenta caminar, ¿por qué lo hace? Me gustaría que me hicieran sus propuestas. Todos. Todo. Gracias. No sé si será porque tal vez el elevador llegue hasta el décimo, hasta el séptimo nivel. Bien. Gracias, porque posiblemente el elevador solo llegue hasta el séptimo nivel. ¿Alguien más? Sí, licenciada. En el enunciado solo dice que él tome el ascensor hasta la planta baja, ¿verdad? Pero no dice que él lo tome en el nivel número 10. Tal vez él está bajando al 7, lo toma ahí y baja. Y al regreso lo mismo porque no existe del 7 al 10. Muy bien. Gracias. ¿Podría ser otra alternativa? Buenas noches. Aunque tal vez él detesta caminar, sabe que es necesario hacerlo. Muy bien. Gracias. Buenas noches, licenciada. Tal vez porque tal vez a cierta hora el ascensor ya no está activo hasta llegar hasta el décimo nivel. Muy bien. Podría ser otra alternativa que a partir de alguna hora ya el elevador ya no subiera hasta el décimo, únicamente hasta el séptimo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy fácil poner que quiere ir al lobby, que normalmente el lobby está en la parte de abajo. Entonces cuando él sube al elevador, estando en el décimo nivel, puede apachar fácilmente el botón de L y llegará al lobby. Luego, cuando viene de vuelta a casa, se sube al elevador, pero el número 10 está tan alto que no alcanza. Entonces se alcanza únicamente hasta el 7 y es ahí en donde, o por eso es que es la razón que se baja en el séptimo nivel y tendrá que subir el resto por las grajas. Vieron cómo la creatividad de cada uno de ustedes se vio manifestada, ninguno estaba equivocado, todos hicieron un importante aporte. Vamos a seguir desarrollando esto de la creatividad y ahora que sea como más rápida la forma en la que participe. Entonces, miren este acertijo, dice, esta mañana se me cayó un pendiente en el café. Y aunque la taza estaba llena, el pendiente no se mojó. ¿Por qué sería eso? Porque el pendiente quedó colgado en la orilla de la taza. Muy bien, justo se quedó en la orilla de la taza. Para mí, para mí no se mojó porque la taza tenía café en grano. Ah, muy bien. Está bien, muy rápido. Pero quisiera escuchar las demás propuestas. Sí, perdón, eso le iba a decir yo también que la taza estaba llena de café, pero no era líquido, digamos. Sí. Entonces, miren que están súper fértilas ustedes como alumnos. En efecto, la taza estaba llena, pero llena de café que estaba en granos y entonces por eso es que el pendiente no se mojó. Bueno, gracias por su participación. Vamos a hacer algunos más. Bueno, entonces, ¿tienen 15 de septiembre en Inglaterra? ¿Ustedes saben? Sí, tienen 15. ¿Sí, tienen 15? Sí, tienen. Sí. Sí, tienen, pero aquí se le da la independencia ya no. Ajá, todos tenemos las mismas fechas del año. Bueno, está bien. En efecto, aquí en Guatemala, en Inglaterra, todos tenemos 15 de septiembre. Luego, ¿cuántos cumpleaños tuvo una persona que vivió 50 años? ¿50? ¿50 cumpleaños? ¿Todos estamos de acuerdo con que son 50 años? Yo creo que serían 49. ¿50 cumpleaños? ¿50? Sí. Sí. Muy bien. 49. ¿49? ¿49? ¿A quién más se está de acuerdo con 49? No. ¿No? No. Estuvo 50. Estuvo 50. Estuvo 50. Muy bien. Ahora, algunos meses tienen 31 días. ¿Cuántos tienen 28? 12. ¿Todos? Todos tienen 28 días. Algunos tienen más. Claro, pero todos, ¿verdad? Todos vienen a 28. Muy bien. Gracias por su participación. Creo, como en un momento, ustedes pensaron rápidamente, querían aportar. Ninguno de ustedes dijo, ah, qué pena, y si México, poco, que va a pasar y van a vivir los demás. Y de eso, precisamente, es de lo que se trata. De que ustedes logran reconocer y despertar el chip de la creatividad y animarse a proponer. Es a través de eso que ustedes van a tener un impacto positivo en sus lugares de trabajo y en donde quiera que se desenvuelvan. Recuérdense que mucho de liderazgo es que los que están alrededor logran darse cuenta para explicarles algunos términos importantes. Entonces, el análisis FODA, de dónde surge el FODA, pues son las siglas de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Luego, es una herramienta, es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos necesarios al proceso de planeación estratégica. Bueno, vamos a reconocer, muy importante el término, que es una herramienta, es algo en lo que nosotros nos podamos apoyar para poder alcanzar nuestras metas nuevamente, pero además dice que provee los insumos necesarios. Es decir, si nosotros lo realizamos bien, incluso a través de encontrar nuestras debilidades y amenazas, vamos a lograr encontrar la estrategia, lo que entonces sería como el insumos para poder resolver los problemas que podamos tener. Y la planeación estratégica básicamente es, a través de lograr establecer una estrategia, y yo voy a lograr alcanzar lo que he planificado con anticipación. Dice, proporcionando la información necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas, y la generación de nuevos o mejores proyectos de mejora. Puedo decirles, en la particular que me he encontrado con algunos gerentes de algunas empresas, y está bien, ellos dicen, bueno, yo amo a la empresa, mi empresa es lo máximo, aquí estamos bien, todos mis colaboradores hacen lo que les corresponde, entonces, como por qué iba a hacer un FODA, si estamos bien. Lo interesante es que cuando uno hace este FODA y lo hace de forma objetiva, pues va encontrando muchas debilidades y amenazas que a veces ni los mismos gerentes reconocían, y entonces es el asombro de decir, ya sé por qué nos está pasando esto, o si lo hubiera hecho antes, posiblemente habría evitado una serie de problemas que estoy enfrentando hoy en día. Entonces, por eso es la importancia de que ustedes se familiaricen y que logren, a través nuevamente del FODA, encontrar una herramienta. Luego, reconocemos que es un método para analizar, aquí encontramos las 5, y en el proceso de análisis FODA, se consideran los factores tanto internos como externos de la empresa. Miren, a veces los gerentes, por el hecho de que, como les decía, aman tanto a las empresas, no les cuesta mucho reconocer, por ejemplo, las oportunidades o las debilidades o incluso las amenazas. Por eso es que algunas empresas optan por subcontratar un servicio o alguna asesoría de alguien que venga de fuera de la empresa, y como los dichos que son sabios, sabemos que a un tercer ojo las cosas se ven distintas. Entonces, alguien que viene fuera de la empresa y hace el FODA puede encontrar muchas oportunidades para poder desarrollar. Veamos cuáles son los objetivos de realizar un FODA. Entonces, primero conocer la realidad de la empresa. Es bien importante que el FODA se haga a conciencia. Como decía, a algunos gerentes no les gusta ni siquiera pensar que como empresa no puedan tener fortalezas o que puedan tener debilidades. Entonces, están como anuentes a realizar un FODA a conciencia. Luego, tiene la finalidad de visualizar panoramas de cualquier ámbito aplicable a empresas. Es decir, el FODA no solo lo podemos hacer para las grandes empresas, así que nosotros dijéramos, ah, bueno, como es la pequeña empresa, ¿cuándo voy a hacer un FODA? No es cierto. Aunque la empresa sea pequeña, igual vamos a poder hacer un FODA. O alguien que dijera, bueno, con este giro de negocio jamás voy a poder hacer un FODA. Tampoco es cierto. El FODA se puede hacer para cualquier giro de empresa. Entonces, ya dijimos, para cualquier tamaño, para cualquier giro de empresa. Podría alguien decir, bueno, pero mire, fíjese que realmente mi empresa no tiene fines de lucro. Entonces, ¿para qué voy a hacer un FODA? También se puede hacer un FODA para las empresas que no tengan fines de lucro. El siguiente punto es visualizar la determinación de políticas para sacar debilidades y convertirlas en oportunidades. La verdad es que como administradores, si llegamos a dominar el FODA, vamos a lograr atacar estas debilidades a tiempo, que es lo que realmente nos interesa. Y por último, la unidad de pensamiento que nos va a llevar a una unidad de acción. Bueno, podemos pensar también en aquel administrador que ha logrado llegar a dominar la realización del FODA, lo hace constantemente, sin embargo, no pasa de hacerlo, de plasmarlo en un papel y lo mete en la gaveta de su escritorio. Sabemos que esto no funciona. En todo caso, la magia de esto es hacer el FODA y llevarlo a la práctica. Por supuesto, cuando uno lo enseña o cuando lo platicamos, esto es muy fácil. Sin embargo, en la práctica, hacer que esto suceda, pues llevará algo de tiempo. Sin embargo, sabemos que puede ser un tanto trabajoso, pero no imposible. Entonces, siempre se les anima a que ya que se tomaron el tiempo o invirtieron tiempo haciendo un FODA, o que le den continuidad y seguimiento hasta lograr alcanzar las metas y los objetivos o la implementación de la estrategia que han surgido a través del mismo FODA. Entonces, otra vez, pasar a la acción. Veamos los componentes. Entonces, entonces, tenemos componentes y factores que vamos a analizar de forma interna y de forma externa. Entonces, tenemos en el interior de las empresas las fortalezas y las debilidades y de forma exterior las oportunidades y las amenazas. ¿Qué vamos a analizar a través de cada uno de estos factores? Veamos despacio. A través de las fortalezas y las debilidades, vamos a analizar el recurso humano, técnico y tecnológico. Ahora, debo de hacer la observación. ¿Qué pasa si una empresa es pequeña y, por ejemplo, no tiene muchos recursos tecnológicos? Pues no pasa nada. ¿Podrá desarrollar las tres anteriores? ¿Y qué pasa si no tiene ninguna de las tres? Pues podrá desarrollar ese recurso humano. El punto es que sí se puede hacer. Luego, a través de reconocer los factores del exterior, que son oportunidades y amenazas, lo vamos a hacer en base al microambiente y el macroambiente de la empresa. Y para poder visualizarlo mejor, entonces, les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hablamos de las fortalezas, que estos serían los factores internos de la empresa, podríamos hablar de la calidad total del producto. Es decir, podríamos, cuando nosotros hacemos la matriz, decir, bueno, como empresa, tenemos como fortaleza la calidad total de nuestros productos. La economía de escala, que les voy a platicar un poquito de qué es la economía de escala. La economía de escala nos dice que a mayor producción bajan nuestros costos. Entonces, como el mejor ejemplo que tenemos es las pistas dos por uno, en donde sabemos que como las empresas van a vender grandes cantidades, están dispuestos a mantener un mismo precio y darnos dos productos con el mismo, con el precio que se mantiene por uno solo. Entonces, el que las empresas logren dominar, de poder tener economías a escala, producir más y vender más, les va a significar, por ende, mayor rentabilidad y les va a mantener con cierta estabilidad en el mercado. Luego tenemos los recursos humanos bien capacitados. Para algunos gerentes, pensar en capacitar a sus colaboradores es un tema del que están un poco reto, que no quieren capacitar a sus colaboradores. Sin embargo, reconocemos como administradores la importancia de un DNC, que debería ser de primer paso, y ¿qué es un DNC? Es la detección de necesidades de capacitación. Es decir, vamos a capacitar a los colaboradores en estas áreas en las que podamos reconocer que puedan tener oportunidades. No simplemente capacitarlos por el hecho de mantenerlos ocupados en algunos cursos que ni siquiera ayudan a que sean más productivos. ¿Qué otra fortaleza? Tenemos la innovación en tecnología. Y por eso es que hablábamos de la creatividad, porque sabemos que la base para poder llegar a la innovación es desarrollar la creatividad. Tenemos también como fortalezas visión, misión, objetivos, metas bien definidas. Algunos administradores piensan que si tienen una visión y una misión muy larga o grande o con palabras complicadas, entonces esto va a hacer que su nivel de empresa sea mejor. Sin embargo, sabemos que como al final son los colaboradores los que viven en realidad la visión, misión, objetivos y metas de la empresa cuanto más objetivos, mejor. Con palabras sencillas, comprensibles. Por supuesto, que dándonos una idea clara, como lo dice, bien definidos, pero sí ser como bien objetivos en lo que queremos dar a entender. Luego, el servicio al cliente. Debemos de, como empresa, fortalecer el servicio al cliente. Sabemos que muchas de las empresas que puedan estar en el mercado no es que necesariamente nos estén vendiendo productos de calidad, sino que a veces lo que compramos en realidad es ese servicio, la amabilidad, la forma en que los colaboradores o las personas que trabajan para esta empresa nos puedan prestar nuestros servicios. Entonces, este nivel de satisfacción hace que nosotros estemos dispuestos a pagar mucho más por un servicio que por el producto en realidad. Y por último, podría ser una fortaleza la liquidez de la empresa, es decir, que en realidad sea rentable. La debilidad también la reconocemos como un factor interno en donde vamos a desarrollar, por ejemplo, los altos costos de producción, la alta resistencia al cambio que puedan tener los colaboradores de la empresa, el retraso en entrega de la mercadería que podría ser una debilidad muy importante en las empresas. Sucede mucho que las empresas pueden tener productos de calidad y ser muy competitivas en el mercado y cuando el cliente adquiere algún producto o servicio, el retraso en la entrega puede llegar a ser un factor de decisión del trate del cliente a no volver a adquirir algún producto o servicio. la falta de planeación, el hecho de que el gerente sobre la marcha vaya viendo qué va a pasar, entonces, esto contrae muchos problemas para la empresa. Los recursos humanos sin capacitación, nuevamente, que al colaborador se le contrató bajo un perfil y descripción del puesto y que entonces este nunca va a necesitar ser capacitado. Por eso, insistimos en que hasta hace algún tiempo se pensaba en capacitar para la vida. Sin embargo, hoy en día decimos que nunca terminamos de capacitarnos, nunca terminamos de aprender. Luego, la falta de control interno de qué es lo que está pasando en nuestra empresa. Hablábamos en alguna videoconferencia anterior la importancia de establecer controles dentro de las empresas. Todas las empresas van a tener puntos de riesgo que nos van a dar la oportunidad de establecer controles. Y la tecnología obsoleta que podría ser aquel gerente que piensa que con la maquinaria y equipo con la que empezaron como empresa así deberían de estar por siempre, ¿verdad? Entonces, esas son debilidades de la empresa. De las oportunidades que estos serían factores externos, entonces tenemos nuevos mercados, el poder salir del país, el poder ampliarnos, el poder aplicar básicamente una administración internacional, luego la posibilidad de exportación, el pensar ya no únicamente posicionar el producto en el mercado, sino de poder llevar estos productos a otros países, de poder posicionarnos, de hecho les puedo comentar que como país estamos exportando mucho más de lo que imaginamos, lo que sucede es que a nosotros nos encanta comprar productos importados, lo que hace que la balanza pierda un poco de sentido, pero en realidad estamos exportando mucho y el mercado en crecimiento que debemos de pensar ya en una empresa globalizada más que únicamente manejar los productos a nivel nacional. De las amenazas, entonces este es otro factor externo, tenemos el ingreso de nuevos competidores al sector, hoy en día es bien difícil encontrar empresas que no tengan competencia o que no exista algún competidor a nivel mundial y que jamás vayan a venir al país, entonces debemos de estar preparados básicamente y si no tuviéramos competencia, entonces sí puede existir el producto sustituto, entonces que básicamente podría afectarnos a nivel de ventas o de rentabilidad como empresa y el ingreso de productos importados que era lo que mencionaba, que como cultura nos gusta y nos atrae mucho el hecho de pensar vamos a comprar algún producto que no esté realizado en el país y ya casi para terminar nuestra videoconferencia entonces tenemos la matriz de cómo debería de quedar nuestra en nuestro FODA a través de elaborar el diagnóstico vamos a poner las fortalezas y lo óptimo es que las enumeremos que por lo menos desarrollemos tres de cada uno es decir tres fortalezas, tres debilidades, tres oportunidades, tres amenazas esto nos va a dar la oportunidad de poder llegar a hacer la matriz FODA pero ya estableciendo estrategia entonces acá ustedes se podrán dar cuenta que la matriz se amplía y da oportunidad al desarrollo de por ejemplo la combinación Maxi-Maxi a través de combinar fortalezas para la estrategia para maximizar las fortalezas y contrarrestar las perdón es la estrategia para maximizar las fortalezas y desarrollar las oportunidades luego tenemos la estrategia DO que sería Mini-Maxi en donde tenemos la estrategia para minimizar debilidades y maximizar oportunidades la estrategia FA que sería la Maxi-Mini que es la estrategia para maximizar minimizar fortalezas minimizar amenazas y último DA o DA que sería Mini-Mini que es la estrategia de minimizabilidad y amenaza bien con esto termino nuestra videoconferencia ustedes me pueden si tienen alguna duda algo que quisieran aportar les bienvenido por favor pues bueno yo creo que fue mi primera clase en esta modalidad pero pues estuvo bien interesante bastante entendido solo eso gracias por todo con gusto con gusto que me alegra gracias muy bien muy bien muy bien todo claro licenciada muchas gracias Con gusto. Igual todo estuvo muy claro y gracias por esta gráfica que se entiende muy bien. Muchas buenas noches.